warm up ok, vamos a realizar dos o tres sets el primer ejercicio que vamos a hacer es cardio por 60 segundos que puede ser bicicleta, remadora, correr, salto de soga lo que tu quieras por 60 segundos luego vamos a hacer toes elevated, jefferson pulls por 30 segundos ok, estamos ahí 30 segundos, un peso livianito ahí abajo la espalda sé que está encorvada, ok por eso vamos bien livianitos estamos buscando estirar si, me voy a poner acá de costadito los hamstrings ok por 30 segundos y luego vamos a hacer shin box switch 10 repeticiones, 5 por cada lado apoyo las manos atrás vamos a ir acá 5 repeticiones por cada lado listo, completamos dos o tres sets 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2